Buenas tardes Víctor. Bueno, te quiero dedicar a ti y a todas las personas que tienes en el blog, que me comentaste que eran más de 3.000, se llaman Coruña Online, ¿verdad? Bueno, pues voy a dedicar unas palabritas y una canción, así bastante con marchilla, ¿no? De coyote dance, a ver si os gusta. Yo también me acuerdo que me sabía el baile, me costó, me costó aprenderlo, pero unas amigas y tal me lo enseñaron. Y bueno, yo es el día que si yo estoy en algún, yo os diría yo, discoteca o algunas fiestas de estar de pueblillo, de barrio, ¿no? Y tocan esa canción, creo que aún me acordaría, pero es un poco complicadillo, ¿eh? La verdad. Y para yo, para bailar, la verdad es que no valgo, para cantar sí, pero para bailar no, ¿no? Entonces voy a dedicar esta canción, espero que os guste y muchísimas gracias por seguirme, ¿no? Ya entré antes en vuestra web y vi, pues eso, una introducción que me hacéis muy bonita, que me alegro mucho, ¿eh? Pues lo agradezco, de veras. Desde aquí invito a todo el mundo a que vean la web, ¿eh? A ver si, bueno, tenéis más gente que os visita, porque la verdad es que merece la pena. Tengo que mirarla mejor de todos los niños, ¿eh? Pero bueno, con tiempo. No soy lo mejor, ni tu única opción, no tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol. Si te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor. O tengas con amor, o con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener. No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando gusto, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos, quiérelo. Y dile a tu mamá, que no abra la ventana, cuando te visito por las noches. Que tú tienes que ver, si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy. Me han dado por las ramas, por chicas y por nada, no tengo más motivo que tu amor. Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol. No rompas más, mi pobre corazón, le estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos, quiérelo. No rompas más, mi pobre corazón, le estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos, quiérelo. No rompas más, mi pobre corazón, le estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos, quiérelo. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh.